Muy buena a todo y bienvenido nuevamente a otro video más de The Sims 4 y este es un mod review. Ok mis amores, bienvenido nuevamente a otro video más de The Sims 4 y tenemos aquí un mod llamado Deadly Spellcaster Mode y es creado por Adrián ML. Lo conseguí hoy en la página de Mod The Sims. Recuerden necesitan tener una cuenta para poder descargar cualquier archivo de esta página. Esto lo vi porque pensé que podría ser un suplente para el Stream Binance, el mod que estoy utilizando para matar los Sims en La Viuda Negra y como Mi Viuda Negra se convirtió en Maga pues tengo una nueva opción, no sé si me entiendan. Pero lo vi y estaba bastante interesante porque en el área donde está la magia aparece Deadly Spells y entonces te aparece un nuevo rasgo que se llama Deadly Spellcaster. Entonces como pueden ver ahora tus hechizos van a ser más malíficos diría yo. Y entonces esto estoy mirando, me está llamando mucha atención y hay ocho nuevos hechizos. Está Burneo, está El Destrucio, está Enragio, está Explosio, Estrafrosio, está Gostificio, Histerio, Mortifio, Estarvio y creo que no hay más nada si no me equivoco, pero son ocho. Y lo vi y entonces estaba leyendo y dice que necesita el Reino de la Magia, necesita el de Season y entonces tiene ocho nuevos conjuros para que tú puedas matar tu Sim. Y esto, ustedes primero necesitan comprarte, dice aquí, este objeto que está en el catálogo y vale dos mil quinientos simoleón. Entonces viene y dice, se ve bien verdad esto, pero no te dejes engañar por su apariencia. Esta orba es masiva en poder y puede matarte. Solamente los hechiceros saben cómo trabajar con esta cosa. Y me gusta esto, es bien misterioso diría yo. Y entonces dice que también necesita un hechicero o un mago para que pueda interaccionar con eso. Y lo pensé mucho, dije, puede ser un sustituto para el stream violence, pero esto literalmente necesita ser hechicero todo el tiempo. Y tampoco sé si conflija con el stream violence. Yo lo voy a descargar y lo voy a instalar en mi juego para ver si funciona y todo está así. Aquí me aparece tu archivo, esto, ah ok, hay un archivo para season y hay otro archivo para las personas que no tengan season, o sea, temporada. Y entonces esto yo voy a escoger el completo porque yo tengo el season y este mod fue ayer puesto. Y voy a hacer un mod review de este, pero sinceramente un poquito tedioso lo probé, empecé a grabarlo y lo borré. No me gustó para nada. Y lo iba a dejar mi juego pero lo decidí borrar y dije, no, yo no voy a hacer el mod de este, el mod de por sí. Decidí hacer de este. Entonces tengo aquí el mod y vamos a ver, son dos archivos. Hay un objeto y un punto package. Vamos a electronic arts, los sim 4, mod y vamos a colocar nuestros dos archivos, punto package. Ok, ya están colocados y como pueden ver, ay Dios mío, me siento sumamente rara hoy grabando. Tengo los dos archivos aquí. Y nada, esto, ahora es cuestión de entrar al juego. Voy a conseguir una sim, puede ser en bravaron cualquiera de los dos. Y cuando consiga el sim y sea hechicera o hechicero, pues regreso rápidamente con ustedes. Ok mis amores, ya estoy en el juego y tengo una sim descargada de la galería. Y entonces me puse rápidamente un lote vacío en Glimmer Brook. Y para conseguir el artículo que necesito para que empiece este mod review. Solamente me fui a filtro, contenía personalizado y me apareció el Deadly Ore. Entonces lo voy a comprar y es grande. Déjenme contarles, yo creo que no cabe ahí en esa mesa. Pero cabe aquí, ¿verdad? No sé si tengo que tenerlo afuera o adentro de la casa, no tengo seguridad. Pero ella es una maga y la descargué. Ok, entonces voy a ponerla a observar porque no sé qué se trata esto. Y entonces, ok, ella observó eso y ahora pues obtuvo como que un poder bien extraño. No sé. Y entonces se supone que... ¿En dónde están las características de ella? ¿Dónde están las características de ella? Esto, yo puedo ver... Aquí está. Lanzador de hechizos mortal. Cualquier lanzador de hechizos con este rasgo ha desbloqueado los hechizos más mortales. Tener cuidado, rasgo de recompensa. Ok, pues ella es una sim que es bastante mala. Estoy esperando que llegue el comité de bienvenida. Y cuando yo llegue, voy a probar este model. Porque estoy bien, bien curiosa para saber de qué se trata. So, voy a esperar que ellos lleguen cuando ellos se dismen en aparecer. Parece que se están hueliendo que lo voy a matar. Pues, regreso con ustedes. Ok, y de la nada acaban de llegar mis dos conejitos de India. Yo no sé si van a llegar más personas, pero por el momento son dos. Y la puse a ella a que estuviera practicando magia mientras aparecieron estas personas. Y aparecieron Minerva, Charm y Tomás Colette. Jodercito, van a morir. Se lo digo desde ahora. ¿Y apareció otra persona más? Porque sí. Entonces, aquí, hechizo. Hechizos mortales, no puedo ni hablar. Y voy a ponerle... Explosive. Vamos a ver qué hace ese hechizo. Y ella está ahí y le va a tirar el hechizo a ella. Ok, ok, ok. A mí no me gusta el comité de bienvenida. Ay, pobrecita. Pobrecita, por Dios. Dios mío. Y lo rápido que llegó el Green Reaper, en serio. Lo rápido que llegó el Green Reaper. Ok. A lo que el Green Reaper, o sea, la barca, está ahí. Voy a ponerlo a que esta persona muera de enragio. Que me imagino que es de enojo. Y voy a hacer lo que yo lo haga. Taratara, papam. Ok. Se supone que se enoje la persona. Ay, Dios mío. El Green Reaper, por Dios. No vayas a entrar allá. Te voy a parar ahí para que mueras también. Va a hacer un show al frente de todo el mundo. Déjame ver si él muere o qué. Ahí va. Se enojó bastante. Muy bien. Y cayó. Cartacum. Ok, perfecto. Otro más para la lista negra mía. Entonces tengo a Darrell Charm. Darrell Charm. No lo conozco. No sé quién eres, pero tú vas a ser mi otro conejita biblia. Y tú vas a ser mi sapio. Entiendo yo que se dice así. Y tú vas a ser ese. Y tú eres la próxima si no te mueves. Corazón, corazón. Y está ella. Uh, le sube la habilidad. En serio, yo no sabía nada. Pues, él está ahí. Otro para la lista. Perfecto. El que venga llegando para este, él o te muere. Se lo digo yo ahora. Y le cayó un freaking raro. Oh my god. ¿En serio? Y ella se va lo más feliz. Ella dice, get out of my fucking house. Muy bien. Tú no te vayas porque tú eres la última. ¿Ok? Vamos a probar contigo a ver esto que te hacemos. Y vamos a hacer, eh, Frozio. Frozio es bueno. Frozio es de temporada, de season. Y ella está muy triste, pobrecita. El Green Reaper tiene trabajo con pantalones. Todavía no ha terminado con el primero y tiene dos más. Uh, mira, me dieron unas vainas nuevas. Qué bonito. Y entonces, esta chica se supone que se congela. Vamos a ver. Vamos a ver. Uh, se congela, wey. Uh, cayó, me reventa. Ok. Y viene una presenta. Ok. Pues, así, ustedes siguen matando gente. Y poco a poco van consiguiendo, eh, más personas. Porque, no sé, pero yo creo que no puedo matar a adolescentes. Entiendo yo. Déjame decir verdad. Pues, miren, fíjense. No, eh, puedo matar a adolescentes. Parece. ¿Y puedo matar niños? Esa es la idea. Esa es la pregunta. No te vayas, niño. Es que tú eres mi otro conejito india. Ven acá, niño. Muy tensa está ella. Oh, my God. Claro, porque está lleno. Bueno. Al parecer... Sí, puedo matar niños. Sí, puedo matar niños. El niño que no se vaya. El niño que no se vaya. Ven acá. Ven acá. Ok. Otro más muerto. Ajá. Y el niño... Termina ahí con esa gente. Llega la gente aquí como si fueran... Olvídate. El niño se fue. Ok, vete detrás del niño. Vamos a ver si puedes matar niños. Dios mío, si mata al niño... Este es un mod de madre, diría yo. Ella está corriendo. El niño también está corriendo. Yo creo que ella está persiguiendo al niño donde vive. ¡Ja! Vino a perseguir al niño donde vive o algo está pasando. Para mí que el niño... El niño está por acá. Vamos a darle un reset a ella. Para no irme completamente. Esto con él. El niño está por acá. Y tú vuelves por acá. Hace un tipi. Como yo le digo, un teleportation. Y entonces vamos a hacer magia, hechizos mortales. Y vamos a hacer... Starbio. Vamos a hacer eso. A ver qué pasa. Y vamos a ver si es verdad. Matamos un niño o no. ¿Sí o no? ¿Moriste? Sí. Y él está... Ok. Él está caminando como si nada. A él no le importa. Él está caminando como si nada. Y ella está electrocutada. Porrecita. Ok. No sé qué rayos pasó ahí. Pero parece que no podemos matar al niño. Y tú que haces aquí esto presentado. Por Dios. Pues vamos a matar a la que nos quema. Yo quiero bañarme. Pero lamentablemente está ahí un poquito fastidiada. Ok. Vamos a hacer mortifio. Esa es la otra. Que no sé si lo estoy diciendo bien. Así que disculpen y darse una ducha. Perfecto. A lo que trabajan con la situación. Y ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ella está un poquito bugueada. Y entonces mortifio. Es como que tengo una peste bubónica. Y no me soporto o algo así. Y siguen llegando gente. Y esta me está dejando unas bonitas urnas. En mi inventario. Digo en mi casa. Y el Green Reaper dice. ¿Tú no has terminado? ¿En serio? ¿Cuándo yo voy a salir de esto? Ella parece que no se duchó ni nada. Pobrecita. Está toda sucia. Ay Dios mío. Presencia de muerte. Olvídate de la muerte. Tú te tienes que ducharte. Establecer. Ok. Darte una ducha en el instante. Vete y darte una ducha. Y entonces. Devuelve los poderes. No. No. Devuelva. Fíjate. Quédate con ello un ratito. Y el niño todavía está aquí. El niño volvió para atrás. Dijo. Yo si me muero. Seré aquí. Yo creo. El niño no se quiere morir. El niño quiere llorar. Solamente. Ok. Voy a dejar que ellos terminen ahí. Porque quiero probar. Ok. Vamos a ver. Termina. Dúchate corazón. Ella está ahí muy feliz. Le tengo que quitar estos moodlets. Porque la están volviendo loca. Y la parca está. Olvídate de hecho. Un fiasco. Perfecto. Ya. Ya se duchó. Y. Entonces. La última persona que voy a matar para esta review. Es a. Baba. Y voy a matarla con. Starview. Vamos a ver con Starview. Aunque este chico tiene un montón de trabajo ahora mismo para enterrar personas. Y voy a ponerle la puerta a la casa. Para que se vea más bonito. Y voy a esperar que ella haga lo que tiene que hacer para tomar la foto. Ok. Perfecto. Ajá. A mí me encanta esto. En serio. Tremenda foto corazón. Tremenda foto. Ok. Voy a enviarla para Twitter. Para las personas que me siguen que vean esto. Estoy grabando un mood review. Y ya estamos. Y pude instalar mi reshate nuevamente. Y estoy muy pero muy contento. Ustedes no se imaginan. Porque no tenía mi reshate. Y no sabía nada de bien mi juego. Ok. Perfecto. Pues ya tenemos la otra muerta. Y por lo que veo. El mood. Funciona bastante bien. Pensé que tenía que quitarlo. Porque como tengo el MC Command Center. El Stream Violence. Y tengo otros mods instalados. Pero no. No tengo que. Esto. Quitarlo. Porque ahora mismo. Tengo un montón. Pero un montón de mods en el juego. Y no me está configiendo. Entiendo yo. Entiendo que las opciones están un poquito lentas también. Miren. Tengo el Passionate Romance. Tengo el Stream Violence. Tengo el Drugs. El Basement. O mejor dicho. El MC Command Center. Y. Tengo los Post Player. Y todas esas cosas. Eso nada mis amores. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó el video. Por favor. Dejen un like. Comenten. Compartan. Que me van a ayudar un montón. Y disculpen cualquier ruido. Pero mis vecinos son así. Y nada. Los veré a todos. En el siguiente gameplay. Les voy a dejar toda la información. Para que vayan y descarguen. El mod. En la parte de abajo. En la descripción del video. Se cuidan. Bye bye. Chau. 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 Chau.